Muy buenos días a todos, muchas gracias, muchas gracias diputados. Nos parece muy importante presentarnos para mostrar justamente nuestra preocupación sobre este proyecto de ley. Este proyecto de ley que incluso con su modificación es más problemática que la propuesta justamente inicial. En ese sentido, en primer lugar queremos acercar que tanto los organismos internacionales como la Convención de Cibercrimen de Budapest y su nuevo protocolo de discusión se está hablando de justamente las leyes de datos personales. Necesitamos una ley de protección integral para poder implementar cualquier tipo de tratamiento de datos personales a nivel nacional. Eso como primer punto. Y nos estamos dando cuenta de que de nuevo salen estas leyes. Esta es una ley que nosotros de TEDIC presentamos justamente muchas preocupaciones ya en el 2015. Lo llamamos PuraWebs, que tiene que ver con una retención de datos de tráfico de manera desproporcionada y necesaria cuando se aplican o se hacen en instancias o en contextos bastante complejos. Digo complejos porque por un lado entendemos el proyecto de ley como algo muy necesario para la persecución de estos tipos de hechos punibles. Obviamente estamos totalmente de acuerdo. Necesitamos herramientas tecnológicas que persigan esta industria de pornografía infantil que es problemática a nivel global. Pero a su vez también los problemas que anteriormente el defensor público también ha presentado como preocupación se debe en primer lugar porque imagínense, estamos hablando de una retención de datos de tráfico, estamos hablando de metadatos. Los metadatos son considerados por las instancias internacionales y también de aplicabilidad aquí, que sin ley de datos personales no podemos conceptualizar, forman parte de una comunicación. Les voy a dar un ejemplo. El ejemplo es como, si bien no accede, esta ley no va a acceder a los contenidos, van a acceder a los datos de protocolos de internet, el IP, ¿verdad? La identificación del usuario, origen y destino, la ubicación y la fecha y hora. Imagínense si tenemos ese comportamiento entre un jefe y una secretaria, ¿verdad? Y que se trasladan a un hotel a las 11 de la noche y ellos pueden decir que se fueron a trabajar, pero obviamente solamente con estos datos nosotros ya podemos inducir qué estaban haciendo estas personas. Y sin acceder al contenido. En ese sentido, lo problemático es que esto, con esta intención de este proyecto de ley, quieren ampliar a cualquier tipo de delitos. Imagínense, las esposas digan difamación y calumnia y por eso acceden a todos los datos de tráfico de manera preventiva durante los 12 meses anteriores para saber el comportamiento de las personas, de su marido en este sentido, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema, ¿verdad? De acceder, o sea, nosotros decimos, sí es problemático, sabemos que la industria de la pornografía es una industria, lo cual con un IP y en el momento que se entregue el contrato diciendo estos pertenecen a estos IP, hay un análisis de comportamiento de aquí a futuro y ahí sí se retiene, ¿no? La retención tiene que ver de acá a futuro donde decimos, la sospecha es que este IP tiene este comportamiento de pornografía infantil, ya tenemos las pruebas, pero sabemos que siempre va a salir de este IP o algo de alguna manera cerca de ese IP. A lo que voy es que hay ciertos ejemplos que incluso la Fiscalía en Paraguay ha tenido casos de éxitos donde salían los IP y se identificaron que eran la Municipalidad de Asunción y empezó a estudiar desde ese momento hacia adelante y se identificó a la persona que estaba utilizando el IP desde la Municipalidad para hacer este crimen, obviamente, problemático. Pero acá estamos viendo de que no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, siempre se ha utilizado para análisis de opositores, de activistas, de defensores, de un montón de otra gente en lugar de perseguir hechos punibles como estas. Entonces, es problemática. Por otro lado, entendemos también que hoy tanto la Convención como el nuevo protocolo 2 que se está discutiendo es necesario, pero también ellos mismos dicen necesitamos que los países que van a aplicar esto tengan las leyes integrales de protección de datos personales donde se conceptualice qué es un metadato, cómo se acceden a esos metadatos y qué clasificación de metadatos se le da dentro de la clasificación de datos personales. En su mayoría, la mayoría de las veces, los metadatos son considerados datos sensibles porque forma parte incluso de la comunicación dentro de la conceptualización porque induce a comportamientos y uno puede llegar a conclusiones simplemente sin acceder al contenido. Entonces, eso es como problemático para nosotros y creemos como primer punto poner sobre la mesa de primero discutir una ley de protección de datos personales antes de esto. Y quiero invitar también a los diputados porque este es un proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Diputados desde el 2021 y que creemos de que esto puede justamente ayudar a poder que este tipo de leyes se apliquen y se apliquen justamente de manera mucho más cuidada y que se garanticen obviamente la protección de todas las comunicaciones de las personas con las garantías que el Estado nos tiene que ofrecer. No necesitamos leyes parches que de alguna manera se crean como esta, como también vimos en la de expediente clínico. Sin una ley de protección de datos personales esto es muy problemático, va a haber muchísimos abusos, vamos a ver de que la gente no va a ser para perseguir estos hechos punibles, que obviamente estamos totalmente de acuerdo y apoyamos totalmente a la Fiscalía el gran esfuerzo que está haciendo, pero esta herramienta es una herramienta de vigilancia masiva, no es, y por lo tanto, es problemática. Y este tipo de herramientas debería tener toda la salvaguarda, y las salvaguardas que se protegen no solamente tienen que ser tecnológicas, sino también políticas. Así que necesitamos defender nuestro derecho a la privacidad y a la intimidad para poder justamente mitigar este tipo de problemas. Tengo más cosas que hablar sobre ciertos puntos, pero creo que voy a estar acercando desde TEDIC nuestro posicionamiento y con los detalles de algunos artículos que también consideramos problemáticos. Muchas gracias. Insistir en la urgencia, y celebramos un poco lo que la colega Irma mencionaba sobre la urgencia del tratamiento de una ley integral de protección de datos personales, para nosotros sí, de alguna manera, es excluyente esta situación. O sea, necesitamos primero tratar esa ley antes de siquiera poder contemplar este tipo de iniciativas. Solamente eso. ¿Isidro? Sí, señor. Sí, señor.